Buenas tardes a todos. Me dicen que mejor tratar de hablar en español, probablemente para ayudar a los franceses a entender un poco de español y hacer sufrir a los que hablan castellano. Entonces, cada uno va a sufrir un poco. Es para mí una alegría de estar aquí con todos ustedes y especialmente de ver de nuevo a muchos y muchas hermanos y hermanas. Por favor, discúlpame si no me recuerdo inmediatamente el nombre o el país desde el cual cada uno viene. Es difícil cuando uno es un poco viejito y después un viaje y todo esto. Pero, ayúdame, por favor. La alegría es real. Al dar apertura a este Congreso Internacional Dominicas y Dominicos en la promoción y la defensa de los derechos humanos pasado, presente y futuro, presento un saludo de agradecimiento especial a Fray Mike y por él a todo el equipo organizador que lo ha preparado. acojo también con inmensa alegría a todos ustedes. Quiero particularmente agradecer su participación en este evento que, posterior al Congreso sobre la Palabra de Dios y previo al Congreso para la misión de la Orden, asume una de las tres líneas esenciales en las que se ha querido centrar la reflexión de la Orden con ocasión de su jubileo. El propio capítulo general de Trogir había solicitado que un evento de esta categoría fuese integrado en el programa de este año jubilar. Nos invitaba a considerar los desafíos contemporáneos de los derechos humanos en la actualidad, inscritos en la herencia de Victoria. Al ubicar así, como Mike dijo, este Congreso en el marco del proceso salamanca, el capítulo subrayaba entonces la importancia de la colaboración en la reflexión entre los frailes y hermanas comprometidos en este campo y aquellos consagrados a la misión del estudio. Y hoy estamos aquí ya reunidos. La constitución misma de esta Asamblea de Participantes revela en sí misma una gran parte del compromiso de reflexión que debemos emprender. Me gustaría subrayar tres compromisos para empezar. Esta Asamblea es ampliamente internacional, como lo vimos, y por tanto nos permitirá considerar la problemática de los derechos humanos en su horizonte de universalidad, al menos desde dos puntos de vista. De una parte, y de muchas maneras, en un lado y otro, hermanas y frailes experimentan cómo la violación de los derechos humanos en un contexto particular están a menudo interactuando con fenómenos más generalizados que marcan la interdependencia que marcan la interdependencia de la globalización de mundos contemporáneos. Los problemas de tierra en África o en América Latina, por ejemplo, en las tierras de los pueblos originarios, no están destinados de una determinada carrera en provecho de la economía liberal. El drama masivo de los refugiados está íntimamente ligado a opciones políticas y económicas que conciernen a todo el mundo. La instrumentalización de los seres humanos bajo múltiples formas es difícilmente explicable por el solo disfuncionamiento político o social de un contexto particular. La oposición a la libertad religiosa no se limita a ciertos regímenes y el riesgo de instrumentalización de las convicciones religiosas amenaza en contextos culturales y políticos muy diversos. El respecto de la vida humana no es evidente en muchos lugares del mundo. En un segundo lugar, el carácter internacional de nuestra Asamblea aquí en Salamanca nos obliga a enfrentar la cuestión teórica tan frecuentemente debatida, aunque a veces no debatida, de la universalidad, del principio mismo del respeto de los derechos humanos. Creo que este punto no puede ser ignorado debido precisamente a la herencia de la orden que desde sus orígenes ha enfrentado y afrontado la cuestión del encuentro, el diálogo, el cruce de culturas en la riqueza y las limitaciones de la diversidad. En un cierto sentido, podemos decir que la universalidad de nuestra Asamblea mostra la universalidad de la compasión de la orden, que no es decir solamente la lamentación de las cosas que pasan en el mundo, sino también la solidaridad de los hermanos y las hermanas, de los miembros de la orden, con estas situaciones internacionales, como una compasión, universalidad con el sufrimiento de la carne viva de Cristo, como dijo el Papa Francisco al capítulo general. Un segundo compromiso. Nuestra Asamblea es representativa de la diversidad y la complementariedad en la que unos y otros debemos asumir el desafío de construir progresivamente la familia dominicana. El tema que nos reúne lo subraya de manera contundente. De hecho, la familia dominicana, lo sabemos bien, no es una realidad ya establecida de una vez por todas, lo cual determinaría una identidad que cada una y cada uno de nosotros debería reivindicar. Es más bien, como todas las familias, un conjunto que se construye y en el que cada cual aprende a descubrir lo esencial para sí mismo y su propia identidad, mientras crece con los demás. Al decir esto, puedo afirmar que me parece estar en el corazón mismo de la familia dominicana. La experiencia de la unidad de una comunión fraterna que se estable y se consolida a partir del respeto y la alegría de la diversidad. Sin embargo, el tema de la promoción de los derechos humanos pareciera pareciera ubicarnos a cada uno antes de este proceso comprometedor de generar comunión a partir no solamente del respeto de un principio teórico o incluso de la práctica que busca dar un rostro concreto a los derechos de los demás. Desde esta perspectiva, el compromiso de los miembros de la familia dominicana en la promoción de los derechos humanos nos abre un espacio para compartir experiencias y colaborar mutuamente en el cual la fraternidad que les hizo solidarios de aquellas y aquellos cuyos derechos no son reconocidos y respetados consolida el trabajo por el cual se ayudan entre sí para convertirse en hermanos y hermanas. En la filosofía de la Orden de Santo Domingo, esta labor debe hacerse mediante el enlace constante de amistad solidaria de unos con otros. En la revolución evangélica de la compasión y en la exigencia del trabajo de la razón que son para nosotros tres modalidades de nuestra pasión por la verdad es precisamente de la exigencia de este enlace de lo que trata el proceso salamanca. Este congreso es también una reunión de predicadores del Evangelio como se dice a Tímote. Recordamos la expresión un tanto fuerte del Sino de los Obispos en 1971 lo cual afirma que la lucha por la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio. Este congreso que celebramos se inscribe en esta misma perspectiva por el hecho mismo de que es una de las etapas del proceso llevado a cabo por toda la orden con motivo de este aniversario jubilar. Esta reunión debe ser para nosotros una oportunidad de renovación de nuestra vocación común de proclamar la buena nueva del reino. Podríamos afirmar que el compromiso con la promoción de los derechos humanos es la conexión entre estas dos actitudes presentadas por la declaración del sínodo sin dejar de ser por ello una llamada a una constante reflexión aún más profunda. Sabemos en efecto que la filosofía política se interroga hoy sobre las condiciones que posibilitan la construcción de un mundo más justo y al hacerlo se invita a una reflexión que en un mundo tan marcado por el liberalismo pensaría los derechos humanos y el derecho fundamental de todo ser humano a tener derecho más allá de la simple certificación de la libertad individual refiriéndose esta última a la realidad y la promoción del bien común en otras palabras no se trata si se me permite decir esta confidencia de ser predicadores de los derechos humanos sino más bien de ser predicadores del evangelio a través o mediante la promoción de los derechos humanos promoción que insisto no puede reducirse a la afirmación de un principio teórico esta fue la afirmación del imperativo de no instrumentalización formulado por Kant y que reconoce el derecho inalienable de cada uno a ser sujeto de derecho pero es una implementación funcional de la confrontación de la articulación de la libertad de cada sujeto de derecho con la inclusión de este último en la realidad de un conjunto que va más allá y es el bien común bien entendido no estamos hablando del bien común del bien de todos como lo sería un enfoque utilitario de la articulación de libertades en las que el criterio de justicia sería la maximización de los bienes individuales sumados entre sí hablamos más bien de un bien común global que sería el de todos o más bien que todos tienen en común sin que nadie sea propietario individual de ninguna manera básicamente creo que hablamos entonces del bien de la ciudad de los hermanos consideraba ya sea como patrimonio que se debe proteger y promover como también un horizonte al que la acción humana puede aspirar incluso aún si se mantiene más allá de cualquier acaparamiento es una especie de escatología del bien común que se intenta aproximar de manera incipiente un horizonte de esperanza como diría una expresión del filósofo Paul Ricoeur la promoción de los derechos humanos y las formas concretas que en un contexto particular es capaz de darle de darle el ser humano es conducida por la atención hacia dicho horizonte de esperanza del bien común como tal creo que esta promoción hace eco a la predicación del evangelio en el cual San Lucas habla por ejemplo a propósito de la predicación de Jesús él dice Lucas él caminaba por pueblos y ciudades predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios después de tres compromisos me gustaría hablar de tres convicciones durante el constante peregrinar que tengo la suerte de hacer por la orden encuentro a los hermanos y hermanas mientras descubro la riqueza y determinación de sus compromisos de amistad fraterna con aquellos y aquellas a quienes son enviados a anunciar esta buena nueva no puedo hablar aquí de cada una de estas experiencias para no equivocarme y no olvidar nada pero esta experiencia ha forjado en mí ciertas convicciones que quiero compartir con ustedes en el comienzo de este convenio congreso la primera está en eco con aquello que afirmaba el hermano Roger de Tese sobre la comunidad a la cual calificaba como parábola de comunión la comunidad como parábola de comunión la parábola era para Jesús una de las figuras más importantes de la predicación me parece que hoy más que nunca esta parábola de comunión es una predicación esencial y por lo tanto una tarea primordial de la orden no se trata aquí claro está de pretender que nuestras comunidades sean siempre ideales y ejemplares si lo son a veces pero no siempre no sin embargo ellas conllevan dos testimonios da una parte revelan la esperanza de comunión la confianza que el ser humano y en concreto hermanas y hermanos son capaces de estar en comunión y que esta luz no se puede esconder debajo de un cajón por otra parte porque nuestras comunidades están precisamente empeñadas de humanidad del testimonio de la paciencia y de la conversión de la paciencia del trabajo de engendrar comunión sabemos bien en nuestras comunidades como también en aquella comunidad que nos gustaría construir que es la familia dominicana sabemos bien que la comunión en acto es un largo y paciente trabajo hecho de entusiasmos y sin sabores de alegrías y decepciones de compromiso y tentación de renunciar y retirarse en el fondo estos dos modos de testimonio dicen entre sí una realidad fundamental que es la esencia de la cuestión de los derechos humanos todo ser humano aspira a ser reconocido en su derecho de pertenecer a la comunidad a la comunidad humana anhela que la realidad de las reacciones mutuas con los demás sea la manifestación de este profundo sentido de pertenencia tratar de vivir esto es una manera de testimoniar que el respeto de esta común aspiración es principio fundador de una comunidad humana de justicia y de derecho tratar de vivir en estas comunidades nos ayuda a entender por qué la esperanza del bien común es tan difícil en este mundo la segunda convicción es aquella de la urgente necesidad de recordar lo que podríamos llamar el otro lado del mundo bajo el riesgo de expresar ante ustedes aquello que conocen mejor que yo este peregrinar por la orden me confronta con lo que parece ser cada vez más la ilusión de la corriente dominante del mundo muchas hermanas y hermanos en todas partes del mundo comparten de una manera u otra la vida de personas que aún estando involucrados en algunos beneficios de la globalización son en su mayoría víctimas de excesos y violencias del liberalismo económico que constituye su marco esencial y estas personas son una multitud que no sólo deben luchar duramente contra la pobreza estructural sino que la mayoría se ven obligados a soportar una posición en la que ellos no tienen voz en este mundo ese otro lado del mundo es precisamente el universo de los que no tienen voz los que no tienen acceso a la educación ni al cuidado de la salud aquellos que son considerados implícitamente por los poderes de decisión como simples instrumentos de un proceso de producción de bienes que están fuera de su control de aquellos que están inmersos y utilizados en conflictos en los que en realidad no hay razón de por qué tienen que ser ellos los actores la orden nació precisamente en un momento en el cual las ciudades humanas de Europa entraron en un movimiento de profundos cambios la coherencia de la intuición de domingo le llevó a establecer la santa predicación como una institución regulada por el derecho que podríamos considerar como un mensaje al interior de esta gran revolución de instituciones hasta entonces muy sólidas la fraternidad instituida la búsqueda democrática capitular de la unanimidad la tarea de gobierno las tareas de gobierno electivas y transitorias forjaron probablemente una cultura que ayudó a hacer frente a los desafíos del feudalismo como a la expansión conquistadora del nuevo mundo como podría guiarnos esta tradición en la manera de enfrentar hoy esta realidad del otro lado del mundo como vamos a organizarnos para contribuir a la transformación del mundo para evangelizar esto me lleva a formular una tercera convicción al igual que ustedes yo sé bien que el tema de la justicia y la paz no ha sido recibido ni asumido de la misma manera en toda la orden y en todas las épocas este no es este no es el lugar para analizar este estado de hecho sin embargo incluso en ausencia de unanimidad he constatado con frecuencia que la confrontación con los hechos de la experiencia la realidad de la situación de los derechos violados y las estructuras injustas ante el escándalo del mal que el ser humano puede infligir a la humanidad siguen haciendo su reflexión apoyados en reducciones ideológicas por esta razón y debido a nuestra vocación de predicar en parábola de comunión estoy convencido que el tema de la promoción de los derechos humanos debe ser visto como un desafío para todos y todas en la orden es en este sentido que he querido después de tres años fortalecer el vínculo entre la organización de la promoción de justicia y paz en la orden por un lado y por otra parte la delegación permanente de la orden ante las Naciones Unidas el reto consiste en dar un lugar privilegiado a la experiencia vivida en situaciones concretas al mismo que sea de buscar el testimonio defensor que puede ser desarrollado a partir de estas mismas experiencias en medio de las naciones a fin de contribuir en nuestra modesta medida a hacer escuchar la voz de los sin voz la promoción de los derechos humanos es una forma concreta de centrar nuestra solicitud apostólica común y de convocar conjuntamente una reflexión interdisciplinaria que permita hacer más inteligibles estas situaciones de no respecto a los derechos humanos y una reflexión teológica desde el punto de vista del anuncio de la promesa del reino como buena nueva para tomar parte en la renovación de la evangelización y es esta misma llamada la que yo lanzo hoy en la inauguración de este congreso expresando mi deseo de que la reflexión que se llevará a cabo a partir de hoy en Salamanca se inscriba en huellas de nuestra historia y la actualice para ayudar así a la orden a ajustar y renovar su misión de evangelización en el contexto de los mundos contemporáneos muchas gracias gracias Aplausos